Recibir en este momento una llamada de José Mercado a propósito de la convocatoria a paro de este lunes 24 que se ha mantenido por encima de una serie de momentum, ¿verdad?, en que se ha intentado hacer, dejar el paro, ¿verdad?, llegar a un acuerdo con los convocantes y que en el día de ayer también provocó una vigilia en el Parque Duarte de un grupo de ciudadanos llamando a no paro. Así es que adelante, Mercado. Buenos días. Sí, buen día a ustedes y a todo el pueblo que escucha este programa. Bien, adelante. ¿Cuál es la situación, aunque todavía es muy temprano, verdad?, con relación al paro? ¿Cómo tú ves la cosa y qué tienes para decirnos? Acerca si hay la posibilidad de que el movimiento se detenga en el camino. Sí, tal y como presagiábamos ayer, este paro ha sido un éxito total. El gobierno ha fracasado en sus pretensiones de desmontarlo. Ayer convocaron una actividad en el Parque Duarte, de la cual no han podido subir ni siquiera una foto porque fue un fracaso, mientras que la gran caravana motorizada consitó el apoyo de todo el pueblo y así se presagiaba lo que hoy ha pasado. Los tres pilares fundamentales de un movimiento bolgario es la educación, por un lado, y no hay docencia en ninguna parte de San Francisco de Macorís. Otra de los pilares es el comercio, que ha cerrado y podrá abrir la cúpula del empresariado, pero no va a tener clientes y el tránsito también se ha paralizado. Esta es una huelga que ha consitado el apoyo de este pueblo, al cual fue desafiado por el gobierno y el empresariado y ha recibido una gran bofetada. Bien. Mercado, algo de lo que le preguntaba, Amado, si hay alguna posibilidad de que sea levantado o que se reúnan con las autoridades, la gobernadora, en representación del gobierno, estuvo en este espacio, Mercado, y usted nos dijo a nosotros que a ustedes se le habían acercado para reunirse a puertas cerradas. La gobernadora nos dijo acá que no había tenido conversaciones con ustedes. Sí, nosotros nos empezamos con la gobernadora, pero tuvimos la cúpula. Guau, se está cortando, se está cortando, se está cortando Mercado. Mueves un poquito. Le decía que, ¿me escuchan ahí? Vamos a ver. No me escuchan. Ahora sí. Le decía que a través de Andrés Bautista habían contactado y nos hizo tratando de un socio a lo cual nosotros nos negra. Dijimos que podríamos unirlo de manera pública, pero no en COVID-19. En ese sentido, estamos aquí. Y es que este paro, este paro se mantiene, rechazamos la represión en todo momento aquí. La policía empieza a tener que ir a donde se vaya y nosotros estamos teniendo firme. Este llamado y todo está avanzado. Mercado, ¿podría producirse un levantamiento del paro si las autoridades lo llaman, lo convocan a una reunión, a un encuentro? Podríamos reunirnos ya mañana o de mañana en adelante porque tenemos meses con un convocator de ellos. No quiero respetar. Nosotros decíamos que con acuerdo a que habíamos llegado, no había cumplido, que no estaban bien el ser hoy que recorrió la hora. Por lo tanto, ya el paso es de decir. Mercado, buenos días. Francis Rodríguez. Sí, diga. Una pregunta. ¿Cómo estamos? Una preguntita. Sí. En el posible caso de que haya que hablar, ¿bajo qué esquema usted plantearía esa conversación y cuáles serían las obras prioritarias que ustedes tienen hoy para que eso se movilice? Esta es una huelga regional. Hace un año, la última vez, no han cumplido, no han dado respuesta a ese tipo de demanda y lo que han hecho es simulación y últimamente queriendo descalificar, estigmatizar este paro como algo del hilo de cielo. Para que podamos sentarnos una mesa de negociación bajo esas condiciones y con las respuestas que es la militarización que la autoridad le está dando a la semana después. Bien, muchas gracias a José Mercado que estuvo al teléfono respondiendo algunas preguntas de nosotros.